De diferentes regiones del país, los nuevos estudiantes de educación virtual llegaron al poli para disfrutar de una jornada llena de risas y cultura. 1.300 estudiantes, compañeros de Virtual Bogotá, se dieron cita aquí en el Politécnico Gran Colombiano. Pasamos un momento agradable, el sol maravilloso. Adicionalmente se les dio varias inducciones sobre cómo entrar a la página, cómo entrar al Moodle y se les dio un abrazo fraternal de bienvenida de parte de Bienestar Universitario. La música, el canto, las lágrimas de emoción nos faltaron aquí en el Politécnico Gran Colombiano, esa maravillosa bienvenida. Me siento súper feliz porque la universidad nos tiene en cuenta para este tipo de eventos, nos hace sentir súper importantes y es algo muy motivante. Vale, José, vale. Gracias, el señor de camisa azul, gracias. No, y lo bueno es que digo esto y más de uno. Bien, los que son de Bogotá, levanten la mano. A través de la plataforma virtual del Poli, estos nuevos gran colombianos vivirán una experiencia única que les permitirá conectarse con el conocimiento y el desarrollo profesional.